Estás disfrutando Caripeo Extremo. Son chapulineros. Ah, eso. Y de esos chapulines que van brincando. Los que salgan ahí. Ese corazón tiene brillo. Y Albertano es también del Valle de Etla, Oaxaca. Bueno, Alberto, mi amigo Alberto. ¿No es del Istmo? No, no es del Istmo. Tiene como que... Si fuera del Istmo le dijeran mushe. Ahí en el Istmo se le conoce la palabra mushe. Investíguelo usted. En la zona de Oaxaca, la gente que no conoce, que eso tiene su significado en toda la República Mexicana. Después les digo qué cosa es. Perfecto. Yo decía que era del Istmo porque me dijo que arreglaba carros. Yo creí que era mecánico, pero dice que arregla carros alegóricos. No, no, no. Perfecto. Bien. Le mandamos un saludote cordial. Y bueno, mis amigos, eso es una mezcla perfecta aquí en Caripeo Extremo. Le mandamos un saludote cordial a todas las ganaderías que nos ven en la República Mexicana y en la Unión Americana. Es un gusto que usted nos siga con Caripeo Extremo, adictos al peligro. Compa Titán, ¿qué tenemos? Así es. Gracias, compañero. Señoras y señores, nuevamente el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros como cada sábado de 10 a 12 del mediodía. En esta mañana quiero también tocar este punto y agradecerle infinitamente a quienes ya se conectaron a través de nuestras redes sociales, los que ya compartieron también nuestras publicaciones. Muchísimas gracias de corazón. Se lo agradecemos bastante. Todo el equipo, la fusión perfecta de todas las regiones del Estado de Oaxaca. Tenemos buena música, tenemos todos los comentarios necesarios y los videos más importantes de donde Caripeo Extremo ha coberturado en lo largo y ancho de la República Mexicana. Pero también quiero poner sobre la mesa algo importante, compañero, y queremos hablar un poquito acerca de los eventos de Caripeo. Hay algunos temas que hemos visto bastantísimo y que lo hemos también analizado en algunas mesas también, el asunto de la exigencia del público. ¿Qué tan exigente se ha vuelto el público y por qué se ha vuelto tan exigente? Hay de público a público, compa Titán, y de comunidades exigentes, de plazas importantes, de plazas exigentes, horarios exigentes. Hablemos de Morelia, Michoacán. El Jaripeo ahí en la Plaza de Toros de Morelia, Michoacán, empieza a las 4 de la tarde. El punto. Tiene que brincar el primer toro. Haya o no haya público. Así es, compañero. ¿Y hay otro público? Son reglamentos que trae el gobierno que desde el momento que firmas el permiso de sindicatos de músicos, permisos de protección civil, permisos de la plaza, permisos de gobierno, permisos de estacionamiento, permisos de la policía vial, permisos de seguridad, de todas las cosas. Ya vienen plasmadas las cosas. Todas las 4 de la tarde tiene que salir el primer toro. Hay o no. Eso es allá. Aquí en Oaxaca, nos trasladamos hasta nuestro bello estado de Oaxaca, y el Jaripeo comienza hasta que se llene la plaza. ¿Sí o no? ¿Hay formalidad en esa parte? ¿No hay formalidad por parte del empresario? ¿Qué es lo que tiene que ver en esta ocasión? Tal vez no tiene la culpa tanto el empresario. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado la oportunidad de hacer eventos. Y tal, siento yo que esa parte no es tanto que el empresario quisiera terminar o empezar ahí a esa hora, sino que también tiene que recuperar la inversión, los gastos, todo lo que está invirtiendo. Y quiere gente, quiere que se llene la plaza para que la gente vea el espectáculo. Pocas personas de la afición, en verdad, que en verdad son aficionados al Jaripeo, tienen esa responsabilidad de llegar temprano. Somos nosotros mismos, o quizás yo también digo que somos nosotros. ¿Quiénes los estamos acostumbrados también a esa parte? Nosotros mismos, nosotros mismos. Ya no está, en los pueblos, compadre, que en los pueblos, sabes perfectamente que en los pueblos también se realizan lo que son los jaripeos tradicionales que se inician a cierta hora, pero ya está dentro del menú del día el jaripeo profesional que ya tiene estipulado una hora de inicio. Vamos a irnos a lo real. No es lo mismo un jaripeo gratis que un jaripeo pagado. Claro, claro. El jaripeo gratis lo puedes comenzar a un horario que tú quieras, allá no haya gente, pero allí son indicaciones desde un comité de festejos. A ver, armemos el programa. De tal hora a tal hora son las mañanitas, la siguiente hora será la audición musical, la siguiente hora será la misa. Después de la misa nos vamos al jaripeo, nos vamos a trasladar todos al jaripeo. ¿Qué conlleva esto? Quema de juegos pirotécnicos, que el torito, que las palabras de bienvenida del presidente, que los comités, que la regalía, que la guelaguetza, que los jinetes, los ganaderos, la presentación, la jugada, porque terminando el jaripeo hay un baile y es con los peregrinos casi en todas las fiestas de las comunidades. Así que, mis amigos. Fiesta patronal donde no están los peregrinos, la fiesta no estuvo buena. Sí, efectivamente. Así que, así es. Pero de los jaripeos pagados, compa, depende también qué ganadería. Claro, claro. Hay que irnos al cartel. Hay muchas empresas que han tenido la oportunidad de hacer buenos eventos en Oaxaca y en todo México. Ejemplo claro es un cartel bueno donde tú anuncias una buena ganadería contra un buen enfrentamiento. Una palomía conocida. La gente quiere llegar temprano, quiere apartar su lugar, quiere estar atento, quiere llegar a primera fila. Eso lo manda a que se apure, a que le eche ganas en la chamba y a que ahorre su lanita para llegar al evento. Es por ello que vamos a presentar el siguiente video. Y por eso platicábamos acerca del público, porque qué público, qué torazos, qué jinetes. Pocas veces, señoras y señores, se ve esto. Y déjenme les digo, les cuento, les platico que aquí estuvieron rancho los huracanes contra los jinetes guerreros de Oaxaca de Jarit Juárez. ¿Saben en dónde? En San Lorenzo, Michoacán. Ya volvemos. Oaxaca contra Nayarit. ¿Quién habrá ganado? Véalo aquí en Jaripeo Extremo. Humildemente que he llegado el día de mi última monta. Cuando mis piernas con toda la espalda se afluje, mi brazo no soporte más el calor. El chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música calle. Y tú, llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria nos digas. Adelante, tu boleto de entrada ya está pegado. Amén. ¡Venga el aplauso, venga la diana! ¡Vamos a la diana, sí señora! ¡Esto es el salón de suerte! ¡Venga el aplauso! Pongan a los compañeros, agresivos, las consagrosas, y has rectificadas, la cuarta, y la sube público. Pongan a los pies. Esta es la locura. ¡Viva todo! ¡Nuevan una cuarta! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Nadieven, amiga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto! ¡No se ha la dure! ¡Viva! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Eche la banda, diamante! ¡Esperen el suelo! ¡Una más, una más! ¡Dos matías y toda la gente que le acompaña! ¡Gracias! ¡Pase la banda, pase la banda! ¡Vaya, vayas, señores! ¡Qué bonito, bonito! ¡Agríenle! ¡Vaya, vayas! ¡Ahí, Vaya Pachachuris! ¡Vaya Pachandro, bonito! ¡Avlí menos, espectacularmente! ¡Vaya Pacharón, Vaya Pacharo Pereira! ¡Pacharo, Vaya Zolabana! ¡Ay, se lo está llevando점 grande! ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 Eternamente Ahora ya tengo que partir Aún no me he ido de aquí Pues ya te extraño Pensando en ti y en regresar Y mis sueños realizar De ser tu dueño El peregrino de tu amor Se va pidiéndole al Señor Siempre bendiga nuestro amor Y es para ti, muñequita preciosa Puro peregrino Con fe y en nombre del amor Mi corazón predicador Eternamente soy de ti Tu linda imagen y de mí Dulce amor mío Ahora ya tengo que partir Aún no me he ido de aquí Pues ya te extraño Pensando en ti y en regresar Y mis sueños realizar De ser tu dueño El peregrino de tu amor Se va pidiéndole al Señor Siempre bendiga nuestro amor El peregrino de tu amor El peregrino de tu amor El peregrino de tu amor Ahí lo tenemos Es que dices adentro Ah no, adentro de mi estómago La botella Oye que música Que barro Cuanta energía traen esos señores De verdad Muchísimas gracias A los amigos los peregrinos Miriam tenemos saludos Tenemos saludos Muchísima gente que está esta mañana Acompañándonos Por supuesto también Con la agrupación de los peregrinos Jimmy Luna Saludos desde Nueva York Luis Enrique Méndez Figueroa Saludos desde Santos Reyes, Nopala Hora Compa Titán Te mandan saluditos Tus tierras Titán Por lo Nayarit Tus tierras son Nayarit No, no No, es que mi compa Quique Ah Yo dije ¿Qué pasó Nayarit? Ricardo Andrés Saluditos Que está viendo Jaripeo Extremo El Tili López Ánimo dice Ánimo Tili Saludos a mi compa Tili de Urbapa Michoacán Una de las voces Y corresponsales De Jaripeo Extremo Conocedor de Jaripeo Guillermo Muñoz Ahí un saludote Ya estamos viendo Los del sonido Para que les llegue Toda la semana Por allá Ya está ahí Oaxaca Zona de lucha Amiguito A todos mis amigos Los luchadores Que nos reunimos Ahí en la arena Oaxaca Claro que sí Aplicamos todas Aplicasela A la casa No hay cuerdas No les voy a contar Mucha A la casa No hay cuerdas Pero hay ropero Yo me imagino Y no quiero saber Ya me imagino Pura máscara Contra cabellera No, es que Cabellera Contra cabellera Bueno, para qué Nos imaginamos No, no Veo a Sorrito Que se está buscando A Miriam Por dónde empezar A leerles El vestidito De dónde empieza La lectura Es que ella dice Que sabe De lucha libre No, claro La plancha La plancha La desbocadora La quebrada La plancha Ropero La cama Por favor A todos los luchadores Acompáñanos Cada 15 días Los domingos Allá en la arena Oaxaca A Luz Clarita Al Dr. Isaac Un saludo Eso se lo cobran Eso se lo cobran Eso se lo cobran Eso se lo cobran En su futuro En sus pequeñitos O en usted mismo Si quiere un ingreso más Las franquicias Comuníquese Póngase en contacto Con nosotros En Facebook Como Rodeo Crucelis Pizza Y en internet En nuestra página oficial www.rodeocrucelispizza.com.mx Las más sabrosas Deliciosas pizzas Únicamente con nuestros amigos De Rodeo Crucelis Pizza Sabor y tradición Por supuesto También que en esta mañana Está presente Dinastía for Oaxaca Recuerda que ellos Tienen las mejores promociones Los mejores planes Durante todo el año Ellos se encuentran En Avenida Universidad 162 Es Hacienda Cambiani, Oaxaca Al teléfono 501-5690 En Facebook También los encuentra Como Ford Dinastía Oaxaca Nacidos Ford Nacidos Fuertes Muchos caripelleros Ya están estrenando Su mejor automóvil Su mejor retroca Su Ranger del año Esa Lobo Comparen Hombre Es el Raptor Hombre Cargarle a los caripe La que trae Titania Que un Raptor Doble cabrino Hombre Déjenme contarles rapidísimo El grupo norteño Trae una Raptor Con su remolque Dos traen Ahí es donde vienen Los del staff En el remolque Y los músicos Vienen Déjenme contarles Que por ahí Yo fui a la ciudad de México A un parque muy conocido Y está presente Dinastía for Oaxaca Hacen una demostración Con los autos Impresionante Así que toda la gente Que está en México Y quiere saber Del poder que tienen Estos grandes automóviles De Dinastía for Oaxaca Vayan y deseen una vuelta Vámonos a corte señores Regresamos Regresando Tenemos entrevista Con las autoridades municipales De San Francisco Telix La Huaca ¿Sabe por qué? Porque viene la fiesta patronal Y se viene una ganadería Muy famosa Que todo el mundo Lo quiere ver en Oaxaca Desde Lagunías Michoacán Oaxaca Llegará a Rancho Barriga Se enfrenta contra nuestros paisanos Oaxaca En un ratito Le tendremos información No le cambies Esto es Caribeo Extremo Canal 071 Aquí en Oaxaca Estás disfrutando Caribeo Extremo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!